Hola, hoy vamos a ver cómo activar el modo avión y qué pasa cuando lo activamos en TecnoCanon 18. Deslizamos hacia abajo una vez la barra de estado y buscamos el modo de avión. Lo que vamos a hacer es simplemente pulsar el icono para activarlo. ¿Qué pasa cuando lo activamos? Se desactivan todas las conexiones. Desaparece el wifi, el bluetooth, no podemos llamar a nadie ni enviar un mensaje. Se bloquean las conexiones, se desactivan, no hay nada. Pero cuando pulsamos otra vez y desactivamos modo avión, vuelven las conexiones. Y lo que es más importante es que no tenemos que introducir contraseñas, como por ejemplo la contraseña de wifi. Se conecta automáticamente el bluetooth también. Y ahora podéis llamar a cualquiera persona que queréis. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Gracias!